Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Francisca y como ven por el título del video hoy les traigo una cantidad de 6 libros que yo creo que van a ser 5 estrellas este es un video que yo nunca he hecho y creo que va a ser un experimento bastante interesante de hecho yo pretendo grabar algo de lo que sea de estas reseñas, tal vez un blog no va a ser que estos libros yo los voy a leer solamente en un mes, sino que va a ser de a poco no pretendo tampoco demorarme tanto, pero sí quiero hacer un mini blog leyendo estos libros para ver si efectivamente son 5 estrellas la verdad es que me costó mucho clasificar los libros porque yo no soy una persona que suele dar 5 estrellas por la vida siento que soy muy crítica al momento de dar mi opinión sobre los libros, no sé por qué yo soy así así es que mejor para no seguir alargando este video vamos a empezar uno de los libros que tengo que yo creo que sí puede ser 5 estrellas es Battle Royale por Koshun Takami este si ustedes no saben es como lo que se basó también Susan Collins para hacer los juegos del hambre o no sé si en realidad será así, pero yo sé que es los juegos del hambre pero mucho, mucho, mucho más sangriento más explícito, más gore si se puede decir es un libro que tengo hace mucho tiempo en mis montones de libros que tengo y que sí tengo muchas ganas de leer porque me parece una temática súper interesante a mí los juegos del hambre sí me gustó, pero me gustaría ver algo como más allá no sé si la palabra sería más adulto, pero sí me han recomendado mucho que lea este libro y yo creo que sí me puede gustar bastante porque está dentro de las temáticas que a mí me gustan que son como la muerte y la destrucción otro libro y es de mi autor favorito es The Outsider por Stephen King este libro yo creo que hace mucho tiempo no le pongo 5 estrellas a un libro de Stephen King y es porque a mí personalmente me pasa que creo que sus primeras obras son mejores que las actuales o por lo menos a mí me han gustado mucho más como no es It, El Resplandor, Carrie, Misery ahora he leído cosas de Stephen King que no me han fascinado tanto como esos libros por ejemplo que yo les acabo de mencionar pero yo creo que este sí podría ser tal vez mi primer 5 estrellas de hace mucho tiempo de este autor que es de partida yo creo que a la portada ya hay que darle 5 estrellas porque es maravillosa, es preciosa y el contenido yo no sé, creo que no sé bien de qué se trata lo que yo creo saber que es es que al parecer se comete un crimen pero esta persona no cometió el crimen porque estaba haciendo otra cosa pero al parecer The Outsider que es como un ser como de tal vez del espacio no estoy muy segura se transformó en esta persona para cometer el crimen y ahí es como tienen que resolver cómo puede ser que esta persona mató a alguien si estaba, no sé, creo que estaban con una fiesta en un evento o algo así no sé muy bien de qué se trata aún así no voy a averiguar más porque quiero leer este libro y ya quiero hacerlo pronto que veo que tiene una letra muy pequeña típico de Stephen King otro que yo creo que puede ser es The Devil's Deep de Lisa Maxwell el segundo libro de creo que será una trilogía aunque no estoy muy segura de The Last Magician que es el primer libro que me gustó mucho esta saga tiene todo lo que a mí me gusta primero es de fantasía segundo, la gente tiene poderes que no solamente es agua, tierra, fuego y aire porque hay más poderes en la vida otra cosa que también tiene son viajes en el tiempo y el primer libro al final se revelaron una cantidad de cosas pero impresionantes que sí creo que fue bastante rápido pero sí me dejó lo bastante intrigada para que en algún momento yo necesito tomar este libro y leerlo y saber qué es lo que va a pasar está súper gordo eso sí, pero sí me interesa mucho saber cómo van a resolver lo que ocurrió en el primer libro que obviamente no les puedo decir por los spoilers pero yo creo que este libro sí me puede gustar mucho y espero no decepcionarme otro libro más Archie Enemies por Marisa Meyer al igual que The Devil's Deep el primer libro me dejó mal me dejó súper intrigada de verdad necesito saber qué es lo que va a pasar este libro también es fantasía es gente con poderes son anti-héroes la protagonista del primer libro no es una heroína según lo que es como la clasificación de ese mundo ella sería una villana y eso me gusta bastante desde que leí The Young Elites de Mary Lou en el que la protagonista era la mala o la mala a medias de verdad que esa temática me gustó mucho aquí es igual solamente me faltaría conseguirme el tercer libro que por cómo van las cosas por el coronavirus probablemente lo pida en digital porque no me anda pidiendo cosas al extranjero en este momento sé que a mucha gente le ha gustado mucho esta trilogía y de verdad de verdad que yo no sé qué va a pasar estoy un poco asustada de verdad yo espero que sí este libro sea 5 estrellas los siguientes son libros en digital y uno de ellos es Rebel por Mary Lou este libro yo no tengo ni idea de qué se trata y lo he hecho a propósito porque como ustedes saben a mí me gusta empezar a leer un libro con la menor cantidad de información posible Mary Lou me gusta mucho eso sí lo único que he leído de ella ha sido la trilogía The Legend que la leí hace muchos años que no sé si se verá pero la tengo ahí y realmente me gustó bastante Warcross aún no lo he leído este video va a salir si este video va a salir después de mi TBR de los Timos así que ustedes ya sabrán que ese libro Warcross lo voy a leer durante el mes de abril sí o sí pero eso más que nada la portada me gusta mucho así que yo le tengo fe a Mary Lou con que ese libro sí me puede gustar y mi último libro que también es en digital es Children of Blood and Bone por Tommy Adeyemi este libro hace mucho tiempo lleva persiguiéndome por redes sociales por Booktube, por Bookstagram, por Amazon por Twitter, por todas partes sé que hay gente que le gusta mucho que son la mayoría y hay algunas que no les gusta tanto pero yo quiero hacerle caso esta vez a la mayoría además de que también esta portada es 5 estrellas de verdad sí me gusta bastante pero también no sé muy bien de qué se trata y como ya he dicho siempre que lo vuelvo a repetir yo prefiero que sea así lo único que yo sé de este libro es que es de fantasía y nuestra protagonista como ustedes verán en la portada es de color con el pelo blanco y eso me encanta porque ya es bastante aburrido la protagonista del mundo de fantasía que es rubia y de ojos azules que de verdad eso ya aburre mucho díganme que esto no les recuerda a Storm the X-Men bueno y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado un montón díganme ustedes qué libros ustedes creen que van a leer que puede ser 5 estrellas recuerden que aquí abajito en la cajita de la descripción van a estar todas mis redes sociales para que ustedes se suscriban y se unan y nos estaremos viendo la próxima semana adiós ¡Gracias!